Eso de las FARC, digamos que eso pasó a la vieja. Pasó a la vieja por el primer gobierno de la presidenta de Chile y el gobierno de Piñera. Entonces ahora que se renueve después de cinco años, responde a querellas políticas de aprovechamiento político. No lo acepto. Esta fue la frase que encendió los ánimos a los parlamentarios de oposición. El senador Alberto Espina, de Renovación Nacional, es tajante en señalar que el intendente Francisco Buenchumilla es una decepción para el gobierno. Yo creo que Francisco Buenchumilla ha sido una tremenda decepción. Cuando él subió, tuvo el respaldo y apoyo de todos nosotros, que quisimos darle un respaldo fuerte y categórico. Él puso el tema de la Araucanía en primer plano, eso no lo agro mucho. Pero la verdad de las cosas es que cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que salvo haber dicho que existía el problema, no ha hecho nada para solucionarlo, no ha avanzado un centímetro en una propuesta por la paz social. Y yo creo que es un intendente que ha sido una gran decepción, no solo para nosotros, sino para las propias autoridades del gobierno. Los hechos de violencia continúan en la región y sobre todo en la provincia de Mayeco. Las policías hacen sus mejores esfuerzos para dar con el paradero de estos delincuentes que viven en la impunidad y clandestinidad. La primera autoridad regional presentará una propuesta al gobierno en busca de una solución. Me atrevo a hacer una propuesta un poco diferente, que yo espero que sea un poco diferente, pero va a ser simplemente una propuesta, no es una varita mágica. Cristian Monquever, presidente de Renovación Nacional de Visita en la región, lamentó los hechos de violencia y llamó al intendente a trabajar y a no dedicarse a hacer frases y poesías. Vamos a plantear y hacer un llamado de atención al gobierno nuevamente. Aquí estamos esperando que el intendente reaccione y que se deje de frases para la galería, como el paso a la vieja, como vamos a solucionar todos los temas. Llevamos un año y medio escuchando frases y seguimos esperando su propuesta que dice que ahora en 10 días más viene. Busquemos soluciones integrales al problema instalado en esta región, pero para eso se necesita voluntad política y la voluntad política la empuja el gobierno. Y el gobierno hoy día en la región es, señor Huanchumilla, menos frases, menos poesía y más acciones concretas para que estas cosas no sigan ocurriendo. En tanto, los transportistas amenazan con llevar los camiones a la moneda. Camioneros enviaron una carta al ministro Burgos exigiendo medidas contra la violencia en la zona, destacando que hay 130 camiones quemados y ninguna persona detenida. Así lo destacó la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile.